Muchachos Estamos aburridos ¿Qué hacemos, compadre? Jugamos Fortnite ¿Jugamos Fortnite? ¿Fortnite? Sí, en la vida real ¿Fortnite en la vida real? Sí Eso me parece perfecto ¿Pero así van a jugar? No, no, no Vamos a romper ¡Vamos a vestirnos! ¡Woo! ¡Ya está, Lupi! ¡Ya cambien, ya cambien, ya cambien, se chupamocos! ¡Ya estamos todos equipajes! ¿Con todo eso? Sí, acá está el Marshmello ¡Woo! ¡Luki! ¡Luki! Yo voy a ser Ninja, el personaje de Fortnite ¡Yo voy a ser Ninja fase 1! ¿Ah? Yo voy a ser Ninja fase 1 ¡Ya rápido, rápido! ¿Y tú? ¡Oh, Luqui! Yo voy a ser la Iconi ¿Qué? La Iconi ¿Ya apura, apura? ¿Y tú qué vas a ser? ¡Mashmello! ¡Mashmello! ¿Por qué no te pones Ambrosoli? ¿Qué, caramelo o chicle? ¡Muy, muchachos! Más mero ¿Por qué no crees? Acá estamos con los chupamucos Chicos, ¿están listos? Sí, Capitan, estamos listos Vamos, chicos Vamos a ver ¿Qué haces? Me encanta Voy a picar para que te mate Ataca, 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 ataca Voy a picar para que te mataron Vamos, 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 vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ganamos! ¡Estefa lo ganamos! ¡Victoria es magistral! ¡Lagan su baile! ¡Estefa lo ganamos! ¡Victoria es magistral! 1x1, 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 1x1 Ya dale Ah, el baile magistral, el baile magistral, el baile magistral El baile magistral Estamos en pared, estamos en pared No, la начала No, tanto pa ponerle Mountain, tanto pa ponerle U mu 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 membre te empare pare, 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 pare trampa, trampa pica, pica 3, 2, 1 pare, pare, pare historia magistral historia magistral historia magistral historia magistral baile magistral empate, empate y empate, baile magistral los 4 ey, los 4, ahí, ahí eso, ey échale tilín baila tilín bien, espera, bien tilín eso tilín, baile magistral eso tilín, baile, baile magistral uno por uno, primero al blanco, dale ey, baile magistral ey, baile magistral baile magistral eso tilín, bien tilín ey tilín, baila tilín eso tilín y ahora los 4 juntos ahora los 4 juntos un, propegue hace más baile magistral baile magistral ey, 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 ey baile magistral, baile magistral ¿qué baile es eso? ¿qué baile es eso? ¿qué baile es eso? el del gato ahí está, ey, ey échale tilín, dale tilín baila tilín, bien tilín y a los 4, los 4, los 4 y a los 4, 1, 2, 3, va ey, tilín ey, tilín eso tilín ahora justicia naranja justicia naranja justicia naranja justicia naranja justicia naranja justicia naranja ahora esto ahora igual viene esto no me sale hay ay, 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 tilín ay, 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 tilín Gracias por ver el video.